Peleando con el asador Deliciosos nopales Se mira muy 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 bien Llego de trabajar Vamos a preparar la comida En un momento más Pero Pues Se me ocurre Como siempre Tenemos el Asador en la cocina Y pues Se me ocurre poner unos bisteces Asar no se una costilla O algo en el asador Y pues Vengo a cortar unos nopales Para acompañar Entonces Tenemos Aquí Algunos espécimen Corto varios Palitos Suficientes para Comer hoy Calculo yo que Para que comamos toda mi familia Algunos dos por persona Tres por persona Yo me como Tres o cuatro Están muy ricos Voy a seguir cortando mis nopales Para la comida de hoy Estos de aquí están muy muy buenos Grandes y bien tiernos Si señor Soy de rancho Soy de rancho Y dicen No te espinas No Esto es normal Soy de rancho Aloha Una vez más Peleando con el asador Tenemos Obviamente está apagado el asador Una costilla que vamos a preparar Parte de allá Y parte de aquí Vamos a preparar esta costilla Es la comida de hoy Como siempre Le quitamos la La membrana Usando una servilleta Porque de otra forma No se puede Le quitamos esta membrana No se necesita quitar Pero Si la quitamos Queda la carne más suavecita Pues Este Esta membrana Obviamente está un poco Como miramos Un poco dura Pero No es nada Nada fuera de lo común Se puede cocinar muy bien Con esta membrana Pero Se la quitamos algunas veces Cuando se puede Algunas veces está muy difícil de quitar Y pues la dejamos ahí Pero Entonces Quitamos la membrana De los Dos trozos de carne Son Es un costillar completo Dividido Dos partes obviamente Y este Vamos a acompañarlo Me imagino con Con frijoles recién cocidos Vamos a acompañarlo Tengo por aquí Una salchicha Picosa Que compre Y pues también la vamos a Cocinar ahí en conjunto Unos nopalitos Obvio De aquí en el jardín Porque ya tenemos nopales Ya es temporada Y pues este es el proceso Comenzamos con partir Nuestra costilla Esta como viene con el hueso entero Entonces la vamos a partir Entonces la vamos a partir A sacar las costillas enteras Primero le cortamos este pedazo de hueso Que es un hueso sólido Obvio lo vamos a cocinar también Pero lo vamos a hacer a un lado Ahí esta Un poco difícil de quitar pero Retirando ese hueso Que por cierto queda bien bien rico Ya que esta cocinado Queda muy muy sabroso Entonces Este Separamos las costillas Una por una Una por una Así Una por una Una por una Una por una Una por una Tenemos aquí nuestra costilla Ya este partida Al tamaño que la queremos Comenzamos con nuestro marinado Nuestro típico marinado De siempre Azafrán Y Sal de ajo Le podemos poner a otra variedad Diferente de De marinado Pero Es lo que acostumbramos En esta ocasión Voy a agregar un poco de North Suiza North Suiza de Del de tomate Que es el que me gusta a mi Puede ser cualquiera Pero me gusta mas el de tomate Entonces Nada mas así Es todo Se le pone Una pequeña cantidad Que no No se exhala Porque te puede quedar salado Pues no Tampoco verdad Es todo Ahora Obviamente de este lado No tiene nada de especia Entonces Lo hacemos así Con la especia que le pusimos De un lado Ya es suficiente Para que ambos lados Queden Con el sabor Nada mas Necesitamos Darle una Masaje Para esparcir las especias En todo alrededor Es todo Entonces Hacemos esto Y este Ya podemos poner al asador Y como la costilla de cerdo Es un poco tardada Para cocinarse La ponemos de una vez La ponemos al principio Vamos a poner unas salchichas Vamos a poner unos nopales Vamos a poner unos nopales Pero esos están mucho más rápidos Entonces no hay pisa en ponerlos aún No hay pisa en ponerlos aún Comenzamos con nuestra costilla Esta vez está bastante larga Esta vez está bastante larga la costilla Normalmente la tenemos más pequeña Pero al fin y al cabo es lo mismo Nada más es un poco más incómodo de cocinar Por el tamaño Pero en esta ocasión Pues la compramos Y no especificamos exactamente Como la queríamos Y pues así está Así que no hay problema De todas maneras Este Va a quedar igual de rica which sortку Ahí esta ya nuestra costilla Vamos a preparar ahora nuestros nopales lässtos champiñones nurture salchicha р Tenemos Una salchicha Esta salchicha es muy muy rica Es de la marca Farmer John Y es este Esta es picosa Supuestamente, verdad Y la verdad se pica un poco Tienen la variedad de La normal La mild, que viene siendo media Picante, y esta es la Super picante, supuestamente dicen ellos En realidad si pica un poco, mas no Esta super picante, verdad Me imagino que si eres una persona que no Consumes absolutamente nada de picante Pues si, te va a picar un poco Pero, por lo regular Este No pica la gran cosa Ya le hemos comido en otras ocasiones Y pues He ahí Nuestro asador Ya trabajando Le damos la primera volteada A nuestra costilla Que aún está muy tierna No se ha cocinado en absoluto Pero Esto lo hacemos para que Se Como se diría Para que se cierren los jugos Sabiendo de la carne Se le da una botada Para que No todos los jugos Se goteen Y se caigan abajo al asador Entonces La volteamos un par de veces Y ya este Se sellan los sabores Ya la volteamos un par de veces Ya la podemos dejar ahí Hasta que termine el término De cocción por lado Que básicamente La estamos volteando Cada 4 o 5 minutos El proceso es aproximadamente Una hora De principio a fin Hasta cuando ya podemos Digamos comerla Y así va Un poco lento Pero vamos bien Tenemos aquí Unos Champillones Unos Tomatitos Digamos Tipo Se llaman Tipo Uva Y Unas Cebollas Vamos a cortar Esto Un besito así Y vamos a usar Lo que Lo que nos quede Que podamos usar Vamos a hacer Un tipo Tipo Brocheta Pero Queremos a Incorporar A nuestros Champiñones En lugar De ponerle Típicamente Se le pone carne Vamos a ponerle Nada más Vegetales Partimos Trozos pequeños Para poderlos manipular Que no queden muy grandes Y creo que es Todo lo que vamos a partir En este aspecto Tenemos aquí Nuestras varillas Para Brochetas Comenzamos con insertar Un champiñón Un tomatito Una cebolla Y repetimos Un champiñón Tomatito Y una cebolla Algo así Sencilla Nada más Para poder acompañar Nuestra Carne Que vamos a comer Tenemos aquí Una pequeña brocheta Y así la vamos a cocinar Obvio Vamos a hacer Tres o cuatro No hay cantidad De saca Ni nada Pero Vamos a hacer Unas cuantas Para poder compartir Aquí Que nos toque Un decir Quizás Una o dos Por persona Entonces Vamos ahí No tiene que ser Ninguno orden En particular Simplemente Incorporar Un poquito De todo Algo así Mientras tanto Volteamos un poco Hacia acá Y vamos con la Segunda Vueltecita De nuestra costilla Tratando de Sellar Los jugos Dentro Dentro Se pontea Nada más Del otro extremo Toda Lo volteamos Y A este momento Ya está despidiendo Un olor muy, muy rico Ya huele bastante bien Obvio Esta costilla El Cerno Es muy Muy escandalosa Se da cuenta A los vecinos Cuando estamos cocinando En la escena Vamos a montarla En La salchicha Volteamos todo Por delante Ahí estamos Acstementatten Nuestras brochetas switch Aquí al lado Para que se cocine Unxi En Y Pues Puedo seguir Haciendo Las brochetas Están Estoy haciendo Exactamente There Aquí aquí al lado entonces vamos a hacer esto, yo una vez mire a alguien que estaba cocinando así una brocheta de tomatitos y la verdad que se me antojó bastante entonces me dije a mí mismo cuando yo vaya a hacer mis brochetas, me voy a hacer una de tomatitos, así como esta puro tomate y quizás haga una también de puro champiñón y así algo así, siempre la quise hacer así y ahí las brochetas de tomatitos y creo que a mi hijo le encantan los champiñones, entonces creo que voy a hacer una ojalá y me salga, voy a hacer una de puro champiñones así la voy a hacer como ahora no es nada nada extravagante, simplemente es la comida de hoy alguien me va a comentar que por qué no los invité, pero pues en realidad no es una fiesta no es una reunión, simplemente es la comida de hoy pero como siempre lo he dicho es muy fácil hacerlo así porque tenemos el asador aquí en la cocina entonces es más fácil hacer esto que hacer alguna otra cosa obvio no pensaban que comemos pura carne asada, ¿verdad? obviamente comemos de todo entonces simplemente en esta ocasión pues toco carne asada pero en otras ocasiones como no sé si hayan visto mi video de ayer ayer comimos este caldo de res que hice mi esposa y la verdad que le quedó muy muy rico y esa fue la comida de ayer la semana pasada hizo hizo este pozole y la verdad pues el pozole de mi esposa es muy muy rico entonces obvio comemos de todo no nada más comemos carne o sea carne asada podemos comer todo tipo de cosas en fin estas son las las brochetas ahí las tengo las voy a acomodar apropiadamente pero nada más que voy a mostrarles como vamos tenemos aún nopales para asar pero pues no cabe en el asador vamos a esperar un poco activo el proceso de nuestras brochetas nuestra costilla asada y nuestra salchicha hoy nada más voy a cocinar tres salchichas costillas a la mitad la vez pasada hicimos varias y nos quedaron algunas entonces prefiero hacer unas pocas menos o sea para que se terminen seguimos en el mismo la misma posición nuestras brochetas nuestra costilla la única que debería decir es que ya sacamos las salchichas esa salchicha ya quedó pero aún falta que tengamos espacio para poner unos nopales y debemos también poner asar los nopales marineamos ahora nuestros deliciosos nopales nopales son nopales aquí de la huerta cortados aquí de la casa lo mismo marinado sencillo no muy cargado porque a veces nos pueden quedar un poco salados pero muy deliciosos son mucho más ricos que los comprados en la tienda pues estos son se podría decir orgánicos porque son en la casa sin ningún fertilizante sin ningún pesticida y pues ahí ahí están los nopales paso siguiente vamos a hacer unos cerraditos también para completar en este punto se mira muy 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 bien tenemos otra hostilla y ya dejando unos 10 15 minutos y listo para poder comer ahí vamos muy bien en 5 minutos más podemos sacar nuestras costillas o bien los nopales también ya casi están nuestros chiquitos se están asando nuestras brochetas ya están aquí ya las hemos sacado ya están listas para hacer comidas así que pues vamos vamos muy bien aquí estamos ya con el resultado final esto es el producto de la comida de hoy frijoles recién cocidos mi platito dos nopales dos chiles serranos asados dos rebanadas de aguacate dos rebanadas de salchicha una costilla enorme y una brocheta eso es lo que me voy a comer yo obvio si me lo termino y quiero más ahí tenemos más como dijo un día un amigo que me te comer a mi casa dijo oye en tu casa se come rico salchicha riquísimo con su respectivo nopales asado muy 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 rico solamente faltan a los 10 hechos a mano pero bueno yo sería mucho pedir creo que con esto es suficiente muy rico con permiso porque voy a seguir comiendo una tortilla sencillito un chile serrano una dos tiras de de nopal una rebanada de guacamole de aguacate nada más es todo para un taco nada más estoy buscando el ángulo porque entra el reflejo de la calle y no me deja grabar a gusto pero bueno aquí está mi taco con todo lo que le acabo de poner se puede ver el chile no para el aguacate pica un poco el chile pero nada del otro mundo la verdad que está delicioso bueno con compromiso y voy a seguir peleando con un taco no quise dejarlo con la duda de de la brocheta para que vean que si me lo voy a comer no cabe todo de verdad porque le voy a poner otro cerrado a mi taco y le voy a poner media salchicha nada más un taco sencillito nada más para que sepa el cuerpo lo que recibe aquí está mi taco salchicha serrano guau las abuelitas están riquísimas las abuelitas las abuelitas las abuelitas las abuelitas las abuelitas salchicha abuelitas muy, muy rico por último tengo mi costilla ya llevo una salsita la siete hecha y pues quería tengárselas mi costillita se lo pongo una poquito de salsa y se come así muy, muy rico la costilla del cerdo me falta champiñón más costilla es igual el proceso cero azúcar porque al afuato puedo engordar